Esta mañana vamos a platicar sobre por qué es importante que las organizaciones de la sociedad civil participen. Y el día de hoy nos acompaña una de ellas, Potosinos con Valor. Vamos a conocer qué hacen, por qué se decidieron integrar y vamos a analizar temas como lo que ha sucedido con el INE y otros temas de interés nacional. Quédense con nosotros en Libertad de Opinión. Soy Lupillo González y recuerde que en este espacio hablamos las cosas sin censura, hablamos las cosas como son. Esta mañana nos acompañan integrantes de la organización Potosinos con Valor. Vamos a conocer por qué deciden organizarse, cuáles son sus objetivos, qué es lo que persiguen, cuál es su filosofía, cuál es su forma de ver las cosas. Y lo más interesante, ¿no? ¿Por qué organizarse desde la sociedad civil? Y vamos a platicar diversos temas y a ellos nos van a compartir sus opiniones de temas interesantes como lo que fue o lo que ha sido la defensa del INE y qué resultados está dando el gobierno de la República. Esto lo vamos a platicar esta mañana aquí en Libertad de Opinión. Y bueno, pues para empezar el programa, a mi mano derecha, está el presidente de la organización Potosinos con Valor, Alberto Narváez, al cual le agradezco enormemente que esté esta mañana con nosotros. Gracias, mi querido Beto. Gracias, Lupillo. Gracias por la invitación. Gracias. Integrante también de Potosinos con Valor, Marcela Zapata, que bueno, pues ya fue también regidora de la capital hace algún tiempo. Y bueno, pues hoy está participando con esta organización. Muchas gracias, Marce. Bienvenida. Muchas gracias, Lupillo, por tenernos aquí en Libertad de Opinión. Muchas gracias. José Alberto Mith, también integrante de Potosinos con Valor, que también está esta mañana aquí con nosotros. Ahorita nos va a platicar algunas de sus opiniones. Gracias por venir. Gracias. Buen día, Lupillo. Pues vamos a entrar de lleno al tema. A ver, mi querido Beto, ¿de dónde surge? ¿Por qué surge Potosinos con Valor? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál es la idea? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes no pueden participar dentro de la organización? ¿Cuál es la idea? Platícanos. Fíjate que surgió hace algún par de años. El primer presidente fue el doctor Jaime Chalita, de Potosinos con Valor. Le prosiguió Eduardo Acebo y ahora me toca a mí, orgullosamente, ser presidente de Potosinos con Valor. Esta asociación surge de Ciudadanos Libres, hay que decirlo, de varios, inclusive, pensamientos políticos, partidistas. Eso ha enriquecido muchísimo a esta agrupación. Pero nuestro principal objetivo es promover la ciudadanía. Es una palabra que muchas veces no logramos entender, pero es convencer, impulsar a los ciudadanos a que participen en la cuestión política. Por muchos años nos hemos mantenido un poquito distanciados. De hecho, los números ahí están. Más del 50% del electorado no vota. Hay una proyección que nos aterra para la elección del 24, que cerca de 40 millones de mexicanos que están en el padrón no votarán. Es una proyección que hace Mitowski. Como nos negamos a pensar en ello, nuestro principal objetivo es ese. Impulsar, promover, despertar conciencias para que participen cívicamente. Marcela, entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿por qué decides participar e integrarte en esta agrupación que, como bien menciona Beto, tiene más como un corte empresarial? Pero también hay gente de los partidos políticos. Entonces, ¿no dan como de repente otra señal que de repente pareciera que se confunda con una organización netamente ciudadana? Pero la de ustedes no es tan ciudadana, si no es más. También hay mucha gente de los partidos. ¿Por qué? ¿Por qué te llamó la atención? Pues mira, cuando me invitan a mí a participar en Potosinos con Valor, pues su propio nombre lo dice. Es Potosinos con ese valor que realmente se ha perdido dentro de la política. Es un organismo político. Y pues como también lo comentas, hay personas también que estamos dentro de la política porque queremos hacer mejor política. Porque estamos viendo que afuera no existe esa política de altura que deberíamos estar viviendo. Y el tema de Potosinos con Valor lo estaba trabajando y es una opción para poder generar ese trabajo ciudadano, para poder lograr atener esa política de altura que necesitamos y que también requerimos como ciudadanía. Pero no genera un poco esa desconfianza de, como lo que tú dices, es que el trabajo de la ciudadanía, pero están los partidos o gente de los partidos. ¿O cuál es el rol? Por ejemplo, tú hace poco inclusive participaste en una elección interna dentro del PAN para, bueno, presidir el comité municipal. ¿Qué juego rola entonces la visión de un partido con los empresarios y con ciudadanos que no participan en ningún partido? ¿Cómo para amalgamarlo? Yo veo que hay trabajo, yo veo que hay ganas de hacer las cosas, pero también creo que ese generar, ese engranaje de poder avanzar y de poder caminar. Porque luego el tema de la política, pues bueno, pasa, ¿no? Se va diciendo es que la política es sucia, la política es corrupta, no, al contrario, la política es un arte hermoso, pero quienes lo hemos abaratado, pues somos los que estamos ahí adentro, ¿no? Entonces, al contrario, darle el valor a la política que se necesite, que se requiere y que todos vayamos caminando en ese sentido. Existen empresarios que también hacen política, existen ciudadanos que también participan en política. Y en este caso, pues bueno, para mí es una trinchera en la cual también podemos trabajar y poder hacer un trabajo real. Los partidos, pues bueno, también tienen su ideología, sus principios, sus valores, pero también dentro de los partidos han estado sucediendo cosas, pues bueno, que ni siquiera a los propios integrantes de los partidos nos gustan. No, y yo no sé por qué sigues ahí, pero bueno. José Alberto, ¿tú por qué participas? Atención y dices, a ver, le voy a entrar con Potosinos con valor, ¿por qué? Híjole, mano, yo creo que tenemos que participar todos en cuestiones que tienen que ver con la política, porque la política a todos, a todos nos afecta. Pero mucha gente dice, ¡ay, qué hueva! No, no, por supuesto, pero, bueno, yo me acuerdo la primera vez que participé en política, estábamos impulsando a uno de mis tíos para presidente municipal de Villa de Reyes. Del PRI, yo tenía como 17 años. Y en ese tiempo, bueno, hacían convocatorias y hicieron todo el rollo. Y yo acabé lleno del proceso porque finalmente ya sabían quién iba a ser y me enojé como se enojan los chavos. Era una simulación. Sí, me enojé como se enojan los chavos y hice mentadas de madre ahí, me salí ahí dentro del partido. Y dije, no quiero volver a saber nada del PRI. Y pues apenas no podía ni votar y me metí y me salí. Y luego, pues empecé a participar con el PAN y también uno tiene, pues, desilusiones. Y ahora dijimos, tenemos que hacer algo para que la ciudadanía se sienta representada. Y para que la ciudadanía empiece a participar, a retomar el valor que le corresponde dentro de la política. Yo creo que eso es bien importante. Y a no confundir, ahorita le preguntabas a Marce, que si los políticos pueden estar en este movimiento ciudadano. Los políticos no dejan de ser ciudadanos. Sí, pero cambian sus conceptos en una trinchera y en otra. El problema es que nosotros los hemos hecho a los políticos como si dejaran de ser ciudadanos y ellos se lo han creído. Y parece que son superiores. Hay muchos que los ves, mira, Ya soy político, ya tengo mi regiduría, ya tengo mi diputación, soy presidente municipal. Se transforman. Se transforman y pareciera que los políticos dejan de ser ciudadanos. Y cuando eso sucede, esos son los que no queremos gobernando. Pero no es parte también de la ciudadanía, que también nuestra apatía, donde no tomamos el rol de mandantes, como que nosotros hemos permitido que esos políticos tengan esas ánfulas, ¿no? Claro, y precisamente Potosinos con Valor es lo que está haciendo, ¿no? Porque no es lo que quiere hacer, es lo que está haciendo. Potosinos con Valor quiere que la ciudadanía participe, que la ciudadanía diga, Acá vamos y que se logre poner la línea al gobierno y no al revés. López Obrador ponía la línea hasta de lo que teníamos que hablar todos los días. Hoy, con las acciones ciudadanas, y no nada más de Potosinos con Valor, sino de muchísimas instituciones ciudadanas, somos los que hemos puesto el tema del que hay que hablar. Y creo que eso es lo que tiene que hacer la ciudadanía y eso es lo que tienen que hacer Potosinos con Valor, levantar la mano y decirle al gobernador, no estamos de acuerdo en esto, levantar la mano y decirle al presidente municipal, qué bueno que se hizo esto, qué bueno que se hizo aquello. No es una espada flamígera, ¿no? Hay que tener participación ciudadana, no es una organización que esté en contra de, está a favor de la ciudadanía. Ok, vamos a platicar precisamente de eso porque ustedes tuvieron una fuerte participación, estuvieron convocando a estas marchas en defensa de líneas, si lo mencionaron, y pues vamos a platicar de qué acciones han realizado y a mí sí me sigue llamando mucho la atención cómo se ponen de acuerdo con tantas ideas tan diferentes y con políticos de partidos diferentes. Con eso regresamos aquí en Libertad de Opinión. Mi querido Alberto Narváez, presidente de Potosinos con Valor, ustedes estuvieron convocando para que la gente se sumara en la defensa de líneas, así lo manejaron ustedes. ¿Cómo crees desde tu óptica que funcionó esta participación? Bueno, debo decirlo que fue coyuntural. Hay gente, si bien nos tocó organizar particularmente en la primera marcha, la del 13 de noviembre, la segunda sabemos que fue una concentración ahí en Fundadores, con otras organizaciones, Unidos, Frente Cívico Nacional, hicimos acuerdos. En la primera, que fue la marcha, le tocó a Potosinos con Valor ir al frente de la marcha. Así lo convenimos. Y luego la segunda ocasión le correspondió al Frente Cívico Nacional y evidentemente que respetamos ese acuerdo. Y digo que fue coyuntural porque tampoco debemos de aceptar. Se nos pone ahí a Potosinos con Valor como si hubiéramos sido los que organizamos, hicimos la convocatoria y la gente fue a nuestro llamado. No, mucha gente es con tal. No, así es. ¿Por qué? Porque el ciudadano sintió que algo le estaba afectando. Entonces nosotros ahí estuvimos, hicimos lo que nos correspondió y las cosas salieron bien por todos, particularmente por el ciudadano. Si tuviste ahí la marcha, bueno, tiene todo palomitas, una marcha pacífica, no hubo daños, no hubo consignas en contra de nadie, de hecho no es en contra de nadie. Fueron ambas a favor de la defensa de una institución que nos garantiza proseguir por un camino o rectificar si es necesario. Eso es lo que estamos defendiendo. Nuestro derecho a poder decidir qué queremos. En el 18 quisimos un nuevo gobierno, lo tenemos. Los resultados, bueno, cada quien los podrá analizar y sentir, pero ahí están esos resultados. Y entonces ante una institución que ha garantizado en las últimas décadas y el intercambio en la presidencia de tres partidos políticos, que hoy el Partido del Poder tiene veintitantas gobernaturas y que más de dos mil municipios de los dos mil cuatrocientos en México han cambiado de partido político, evidentemente es una institución que nos garantiza algo que es fundamental, nuestra democracia. En democracia nos podremos equivocar, claro, somos humanos, pero podemos corregir. Y eso es lo que estamos defendiendo y esa fue nuestra participación. A ver, Marcela, ¿cómo se puede entender? Para que la gente nos pueda entender más, concretamente esta lucha continúa, ¿no? Pero ¿qué es lo que concretamente Potosinos con Valor y la gente puede defender de qué? ¿Qué es lo que ustedes ven amenazado y qué es lo que sigue? Yo creo que el tema de la democracia, sin duda alguna, yo creo que en Potosinos con Valor, esa es la parte que nos mueve y sobre todo que se nos ve afectada. ¿Por qué? Porque el Instituto Electoral tiene, somos contemporáneos, tendrá 36 años de haber nacido y surgido en México, realmente es muy joven y hay muchas cosas perfectibles y qué mejorar, pero la ciudadanía también está muy involucrada y esa parte también la debemos de respetar. Y yo creo que ese es el valor que nosotros vemos dentro del Instituto, que la ciudadanía ha formado una parte muy importante dentro de esta democracia. Y cuando la democracia se afecta, nos cuesta muy caro. Perdón, perdón, no te quiero interrumpir, nada más como para acotar que porque a lo mejor las generaciones, los chavos, no entienden o a lo mejor no tienen conocimiento de que antes quien organizaba las elecciones era el propio gobierno y la Secretaría de Gobernación, en manos de Manuel Bartlett, que hoy está en la 4T, fue señalado en muchos momentos de fraude. Perdón, nada más como para comentarlo y que uno de los primeros organismos electorales ciudadanizados fue San Luis Potosí, el CEPAC, y hoy la propuesta del presidente es desaparecer a los organismos estatales. Perdón, nada más como para acotar, ¿no? Me encanta que hayas hecho esa referencia porque, bueno, es el tema de Maquío, en ese momento surge y empieza una lucha dentro del país porque entonces, ¿cómo la propia Secretaría de Gobierno organizaba las elecciones? Pues sí, parte. No se puede, entonces, esa parte, pues sí, o sea, a mí no me cabe en la cabeza y el ver que hoy, o sea, la propuesta es que incluso la propia Secretaría de Gobernación maneja un padrón con la información de todos, pues a mí la verdad se me hace una aberración. O sea, ¿cómo le podamos dar nuestra información, que es un tema tan delicado, a la Secretaría de Gobierno? ¿Por qué? Porque entonces se prestan otras cosas. Si de por sí nos hablan de los bancos porque te registraste en otro lugar imagínate en lo que va a pasar eso. Es un tema muy delicado y esa parte la hemos comentado muchísimo en Potosinos con Valor. Todos los que integran Potosinos con Valor están enterados, están informados y participan activamente y yo creo que es un tema que se va a contagiar a más. ¿Por qué? Porque no es una bandera nada más de Potosinos con Valor. Es una bandera de la ciudadanía que la ciudadanía debe de ir y defender todos los días. Porque como tú dices, la política, la política qué flojera. No, al contrario, la política es que salga agua de la llave y a ver si en mayo sale. Entonces son temas que todos los días vivimos que no nos damos cuenta y que al contrario debemos de hacer el día a día ese ejercicio y ese uso de la política pero con valores, con principios, con causas. Muy bien, muy bien. La pregunta sería ahora. Un ministro ya resuelve el amparo a favor del INE que tramitó el INE y de alguna manera el plan B que tenía el gobierno lo detienen de momento. Sale muy molesto Andrés Manuel López Obrador, primer mandatario de la nación, muy molesto y dice entonces ahora va nuestro plan C y me vale gorro. Ahora desde la presidencia de la república vamos a promover el voto a favor de Morena para que en las próximas elecciones tengamos todo y entonces sí, ya no andar batallando. Vamos a avasallar. ¿Qué opinas de eso? Híjole, que eso nos habla justamente de lo que no queremos. Eso nos habla justamente de lo que se ha peleado por años. Que se quiso un INE que fuera independiente, un instituto electoral que estuviera completamente aparte de gobierno y lo que él quiere regresar es a tener una dictadura, ya sea personal o partidista, no sé, pero una dictadura. ¿Por qué se enoja tanto cuando han logrado tanto como partido? Es un partido bastante nuevo y tienen más de la mitad de los gobiernos estatales y que han ganado con el INE. ¿Y ahora por qué se molesta? ¿Será que ve que no van a ganar las siguientes elecciones? Yo creo que va por ahí el tema. Sabe que sus mentiras pues empiezan a ser descubiertas. Y entonces se siente como encuerado de que no va a poder con sus mentiras ganar las siguientes elecciones. Porque además él no es el que está en la boleta. Entonces ese tema lo pone muy roñoso. Y esto hace que quiera tener el INE en sus manos. Es un control. Es la única manera de tener el control. ¿Qué le ve de malo el que hayan ganado ellos? Yo puedo decirte muchas cosas de malas que hayan ganado muchos políticos que no nos han convenido. Ojalá los hubiéramos quitado. Pero eso es la democracia. Decía Marce hace un rato. Nos equivocamos. Pero podemos enmendar. Oye, te elegimos, pero ya no te queremos. ¿Verdad? Ya tuviste tu oportunidad. Ok, aquí estás. Ya no te queremos. No lo hiciste bien. No supiste. Bueno, pues gracias. Eso es lo que nos da el INE. Y el presidente está enojado. ¿Por qué? Porque sabe que sus resultados no están. Que en salud perdimos. Quien tiene un familiar con cáncer o que han estado, hoy incluso radiografías, seguro en la 50, corrieron al personal que toma las radiografías, a todos los de imaginología. Si quieres usar cualquier cosa de imaginología, hasta la semana pasada no había quien te las tomara. ¿Y eso es por qué? Porque les quitan presupuesto, porque quieren meter a su gente, porque eso es lo que hace mal el gobierno. ¿Y qué? Tiene que ver con todos nosotros y que finalmente nos damos cuenta, ¿no? De alguna manera o de otra. Porque no sale agua, porque están los baches, porque no hay gente en salud, porque el dinero se lo gastan en tonterías y en ocurrencias, ¿no? Ok, no, pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir a un corte y luego se va a integrar aquí con nosotros nuestro colaborador, Gusto Rodríguez, porque él también, como ciudadano, quiere preguntarle a ciudadanos con valor, pues, algunas inquietudes. Con eso regresamos para concluir esta mañana en Libertad de Opinión. Estamos platicando esta mañana con la agrupación Potosinos con Valor. Estamos analizando la defensa del INE, la postura que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, pues se integra en esta mesa mi queridísimo Gutz Rodríguez, colaborador de Libertad de Opinión. ¿Cómo estamos, mi querido Gutz? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos, pues, con toda la actitud de miércoles. Muy bien, estimado Gutz. Pues ahora, usted como ciudadano, ¿qué le preguntaría a nuestros invitados esta mañana de Potosinos con Valor? Bueno, a mí me surgieron varias dudas. Obviamente, yo desde afuera, ¿cómo lo veo? Veo a Potosinos con Valor como una organización opositora al gobierno actual. Bueno, así yo lo percibo. Entonces, me entró la duda si, por ejemplo, alguna persona con alguna tendencia política o ideología política a favor del gobierno actual de Morena, pero que quisiera entrar con Potosinos con Valor, ¿sí se pudiera? ¿Cómo ven esta situación? Sí, no se nos acercan. Sí, sí, sí. En el caso hipotético... Sí, hay que hablar con la verdad. Sí somos una organización opositora. Y quiero fundamentar por qué lo somos. Porque los números, absolutamente todos los números son negativos. No es una observación solamente en contra de quien preside el país, que a todas luces ha hecho puras ocurrencias. En el piso, la gente participa y podemos tener cierta idea, ideología, como le quieras llamar. Pero fundamentalmente la autoridad debe manejarse bajo la ciencia, bajo la técnica. Es lo que debe hacerse. Podemos decir que si somos de tal color o de otro, pero hay cosas que no puedes cambiar y que no debes cambiar. Y este gobierno, y anteriores también, debo decirlo, muchas veces cuando se señala que este gobierno, su presidente, el señor Obrador, es, que sí lo es, causa, pero es más bien consecuencia. Venimos durante muchos años haciendo cosas que no debimos haber hecho. Por eso tenemos este gobierno. Califíquelo cada quien como quiera. Para Potosinos con Valor las cosas se han hecho muy mal. Ahí están los números. Diez asesinatos diarios de mujeres por cuestión de género. El más alto jamás. Más de 100 mil desaparecidos, que se traduce en 100 mil madres, en 100 mil hermanos, en 100 mil mamás, buscando a su ser querido, inerrable. La economía será un sexenio perdido. Salud, bueno, lo devastaron, perdón. En el tema de seguridad, no se diga Estado de Derecho. Pero esos cuatro elementos, fundamentalmente, Estado de Derecho, salud, seguridad, educación, particularmente, ha sido consecuencia de lo que hemos venido haciendo. Pugnamos por un cambio de ruta, por retomar el rumbo, dicen algunos. Pero, ¿qué sería retomar el rumbo? Seguir como veníamos, dentro de 20 años vamos a estar parados en el mismo lugar. Hay que hacer lo que se debe de hacer. Repito, hay ejemplos, muchísimos ejemplos de países sustentables, desarrollados. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Hagamos lo mismo. Pero si queremos andar haciendo lo que se nos ocurre, cada quien y cada gobierno se inventa algo. No, tenemos que trabajar en base de la ciencia, que es lo que nos da una respuesta positiva. Sí somos opositores, pero somos opositores no tanto hacia una persona, y eso lo señalamos mucho. No es en contra de Obrador, no es en contra de Morena. Es a favor de un país donde los niños no se mueran por falta de medicamentos, donde tú salgas a la calle y puedas regresar, ir y venir tranquilo. Donde no tengas un evento de salud que te baje de nivel económico, que le pasa al 60% de la gente. Tú tienes un problema de salud y no querrás, perdón que voy a cambiar el ejemplo, yo no quiero que mi madre y que mi padre muera, porque tengo muchas dudas que en el sector público tenga una buena atención. Me lo llevo a un lugar privado. A fuerzas voy a bajar un escalón en el tema económico. Hay gente que pierde patrimonio por ese sentido. Y nos podemos seguir. Sí, y por ejemplo, bueno, también porque, también yo viéndolo desde el lado ciudadano, también nosotros ya a veces nos cansamos de los mismos partidos políticos, la verdad, lo que es Pan, Pri y Morena. Bueno, ustedes, porque yo también lo percibo así, no me han pensado decir, bueno, y nosotros, ¿por qué no buscamos ser un partido político en el cual nosotros, porque su visión, misión es integrar a ciudadanos para que ellos al final puedan tener un cargo público? Entonces, ¿no han pensado en esa...? A ver, Marcela, contéstale. Sí. Mira, yo, desde donde lo veo, que lo hemos platicado incluso en muchas otras ocasiones, Potosinos con Valor es un área de diálogo, incluso organizado foros, donde se les ha invitado a diferentes funcionarios, no han acudido, pues los de... pues los de... el gobierno en poder, ¿no? Con los demás se ha logrado dialogar. Y Potosinos con Valor ha siempre tenido esta parte de poder generar propuesta. ¿Por qué? Porque los partidos han estado dialogando y también buscan el tema de la participación ciudadana, y en este tema han buscado el tema de generar propuesta. Yo creo que Potosinos con Valor no está cerrado a generar propuestas, pero el tema es que es un organismo político que trabaja incluso con los partidos en ese diálogo de construcción de objetivos. Pero no sería en ningún momento una opción. Nunca se ha hablado de ser una opción de partido, pero sí de un organismo político donde participan empresarios, políticos y ciudadanos para hacer política. Entonces yo creo que en ese sentido Potosinos con Valor incluso yo creo que puede tener muchísimas propuestas y muchísimos perfiles, otra cosa es que ellos quieran, ¿no? Pero los diálogos con los partidos nunca se ha roto. El diálogo con los partidos se ha cuidado, se ha mantenido, y sobre todo también con los funcionarios que hoy en día nos representan, buscar cómo votan, por qué votan así, y cuál es su justificación del sentido de su voto. Que yo creo que esa parte enriquece muchísimo. Y ojo, creo que también la ciudadanía, pues, le está faltando esa iniciativa de querer conocer y acudir. Porque luego, como tú dices, siempre son los mismos. Pues porque somos los que participamos y nos interesa, y acudimos y preguntamos, y también somos así como el dedito que está señalando y que está generando comentarios, y que entonces luego ponemos los temas sobre la mesa, y entonces, bueno, terminamos generando esa dinámica, pues, o sea, los mismos, ¿no? Y bueno, y una última pregunta aquí con... Este, y en el ámbito local, este, ya aquí ya en el... Así que en el Estado, ¿cómo perciben, pues, al gobierno, a estos gobiernos tanto estatal, municipal, este... O sea, ¿cómo los ven? O sea, ¿sí ven que vamos progresando o es lo mismo? ¿Cómo lo ven? El sentido siempre ha sido crítico. Hubo algo... Digo, perdón, hay algunos elementos que están ahí en gobierno, no voy a señalar por nombre, que ahora son autoridad. Un día uno de ellos me dice, oye, Alberto, somos de los mismos. Dije, no, eras de los mismos, eras de nosotros. Ahora estás sentado en un puesto de poder. Cambian las cosas. Cambian las cosas. Y el sentido de Potosinos con Valores es ser opositor. No es estar friegue y friegue en contra de todo, pero sí haces la pregunta, ¿cómo calificamos? Muy difícil, porque dentro del contexto nacional está lo local. A ver, pero ya hiciste un análisis muy puntual del gobierno de López Obrador. Fuiste muy puntual y hablaste de cuatro temas. A ver, si analizamos al gobierno del Estado en este tiempo que va del sexenio, ¿cómo lo calificas? Claro, oscuros. En el tema de transparencia, cero. Cero. Lo sabemos. Ciudadanos Observando lo sabe muy bien. En el tema de transparencia no hay transparencia. En el tema de obra, por ejemplo, vamos a decir también cosas buenas. Sí hay mucha obra. Tal vez obra inclusiva, más visible. Pero cuando no hay transparencia, bueno, todo lo demás se pierde. En el tema municipal, que también nos preguntaban, pues termina siendo exactamente lo mismo. Todos los gobiernos son populistas. Todos. Todos se anuncian como si fuera un negocio. Entre comillas, lo es. Entonces, se anuncian, mira, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Tú vas a cualquier país desarrollado. Bueno, vamos a mencionar a nuestro vecino del norte. En tu vida escucharás un comercial de la autoridad. ¿Por qué no se dedican a eso? Y aquí sí, aquí cada cosa que hacemos, bueno, todos los medios se llevan su parte, su publicidad para hablar bien del gobierno. Y ellos lo pagan, ¿no? Bueno, lo pagamos con nuestros impuestos. Yo creo que la calificación, y hay que decirlo bien en una autocrítica, es un país que no funciona bien. O sea, los números ahí están malos en todo sentido. Lo es también en el Estado. Se consideró alguna vez que, con la llegada de nuevas autoridades estatales y municipales por diferentes ámbitos, San Luis estaría blindado de la violencia. No está blindado. A ver, Beto, pero como dijo aquí, me gustaría, además dejarlo, entonces, de puntualizar. Dentro de Potosinos por Valor, con Valor, participa gente de los partidos políticos. Hay gente del PRI y gente del PAN. Yo mismo te dije, bueno, tú fuiste candidata para presidir el Comité Municipal del PAN. La actual administración que preside, Enrique Galindo, llega gracias a un combo entre el PAN y el PRI. Y la mayoría de los votos de Enrique Galindo fueron del PAN. Bueno, tienes que ser también autocrítica. Aunque tú seas del PAN, ¿cómo ves los resultados que está dando esta administración municipal? Bueno, pues mira, yo creo que ha tenido retos, ha tenido también, pues, aciertos. El tema de obra, pues sí también, como lo mencionan, pues siempre es bueno tener obra, siempre es bueno mejorar nuestras vialidades, ¿no? Así como también, pues, el tema de seguridad se ha visto mermado, no nada más en San Luis, en el Estado. Bueno, si tú me preguntas, pues yo me remonto al 2015, cuando empezamos a enfrentar una crisis en seguridad fuerte. Y el tema de transparencia, pues bueno, ese tema, pues empieza a mermar en todos lados, ¿no? Empieza a dejar dudas, que yo creo que esas dudas luego son las que duelen, ¿no? O las que le quitan todo el valor a las obras. Pero en este caso, en el tema de, pues, de la capital, creo que, pues bueno, a mí el tema del policía, a mí no me encantaba, pero pues bueno, creo que tenemos que buscar siempre para mejorar, tenemos que ser autocríticos, yo así lo comenté, a mí no me gustó, pero si hubiera estado respaldado con un tema social, quizás, no sé, hay muchas vertientes. Cuando yo diálogo hoy con algunos de los regidores, pues bueno, veo sus pláticas, veo su trabajo, y la verdad es que comparación a lo que yo viví, con lo que hoy ellos están haciendo, yo digo, qué maravilla, qué padre que puedan opinar, qué padre que, o sea, qué padre que puedan solicitar información y se les dé, qué padre que puedan tener la transparencia de solicitudes sobre quiénes son los proveedores, en este caso como el de medicinas, qué padre que puedan sacar pensiones, porque en el caso, pues en particular... O sea, tú estás señalando porque a ti tocó ser regidora cuando fue Ricardo Gallardo Juárez el alcalde, y sí, era una situación muy difícil. Claro, y no salían ni siquiera las pensiones a las personas que llevaban años trabajando. Entonces, hoy, si lo comparo con 2015, pues es un total blanco y negro. O sea, en eso sí se avanzó. Claro, totalmente. Muy bien, Marcela. Mi estimado Gus Rodríguez, muchas gracias por estar también esta mañana participando aquí con nosotros. Le agradecemos, obviamente, pues a José Alberto Mil, que también ya participó en los dos bloques anteriores, y Alberto Narváez Arochi, muchas gracias, presidente de esta organización de Potosinos con Valor, y Marcela Zapata. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ya saben, siempre va a haber aquí un espacio para, pues, tener esta libertad de opinión. Gracias, Político. Gracias. Muchas gracias. Soy Lupillo González, y nos vemos el próximo miércoles aquí, donde hablamos sin censura.